Buenos días, queridos estudiantes. Seguimos con la clase de ciencias naturales. En ciencias naturales vamos a hablar sobre la locomoción, quiere decir los movimientos de algunos animales. ¿Sí? Hay animales que vuelan, que abren sus alas. Hay animales que nadan y hay animales que caminan o se arrastran en la tierra. ¿Sí? Aquí esta tortuga tiene, está en la tierra y también está en el agua. Ella puede estar en la tierra, en el agua. ¿Sí? Esta es la locomoción de algunos animales. Aquí tenemos los que vuelan, los pájaros, los pericos, los tucanes, el águila, la arpía, porque abren sus alitas. Y los animales que nadan, la ballena, el delfín, el pez, otros animales, el pulpo, ellos nadan, movimiento de sus aletas. Y también tenemos al perro, a la gallina, a la vaca. Esos animales caminan, rectan. Ellos caminan, la palabra de ese caminar es recta, que ellos caminan y también se arrastran. Esta es la locomoción de algunos animales por sus movimientos. Gracias.